Y esto es muy importante para muchísima gente que desde hacía tiempo venía buscando esta posibilidad. A partir de ahora, 4.479 farmacias de la provincia de Buenos Aires van a dar este servicio, que es realmente muy importante, porque el farmacéutico va a ser el encargado de recibir la receta, de ser el mediador ante el ADMAT, poder lograr justamente recibir el aceite de cannabis y luego lo va a poder tener aquella persona que fundamentalmente tenga una patología que es la epilepsia refractaria y poder consumir este medicamento que es tan importante, nos decían recién, que son más o menos unos frascos de 100 mililitros que cuestan unos 250 dólares, que en su mayoría vienen desde tres mercados muy importantes a nivel internacional, Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Eso se ha autorizado aquí en las últimas horas. Por eso vamos a entrar aquí en San Justo a una de las farmacias más conocidas. Vamos a conversar justamente con el farmacéutico, con Daniel Carbossi, para que él nos pueda explicar cómo es este nuevo trámite y esta opción que se abre a partir de ahora. Daniel, ¿qué es lo que ustedes van a poder ofrecer como farmacéuticos bonaerenses? Nosotros vamos a poder ofrecer, dispensar aceite de cannabis, Charlotte, que viene de Estados Unidos, a través de un trámite de importación con el Poder Ejecutivo Nacional y la ANMAT y traerla al país. Entonces, esto requiere una receta médica y una autorización, un trámite de autorización y una receta médica con su correspondiente diagnóstico médico. Para el único diagnóstico médico que está realmente aceptado, esto es la epilepsia refractaria. ¿Ya tuvieron una persona que vino justamente a hacer el trámite? Ya tuvimos una persona, sí, la primera persona que tenemos, vino una mamá, que es de Mar del Plata, para un nene, es un nene de dos años, con convulsiones, hasta 300 convulsiones por día. Y, bueno, está medicada, está medicado con 13, 14, 15 medicamentos distintos para bajarle las convulsiones. Pero, bueno, el médico hizo pruebas, pruebas, pruebas y recomendó el aceite de cannabis. Esta decisión la adopta y se ofrece como garantes el Colegio Público de Farmacéuticos de la provincia. ¿Por qué? Porque había gente que, ¿qué se encontraba dentro de lo que compraban en el mercado? Bueno, en el mercado, vos salís al mercado, podés comprar aceite de cannabis, te van a ofrecer por Internet, por Mercado Libre, pero se realizaron un montón de pruebas, un montón de análisis y realmente se puede encontrar cualquier cosa, cualquier cosa. Realmente no es la parte, el cannabidiol con acción terapéutica que se necesita. Entonces, bueno, para seguridad de la población, para seguridad de la gente de la provincia de Buenos Aires, el colegio actúa como para dispensar, es el único, en la provincia de Buenos Aires, el único reconocido son las farmacias para dispensar el aceite de cannabis. Así que por lo menos vamos a tener la seguridad de que lo que consumimos es aceite de cannabis. ¿Por ahora va a venir solamente del exterior las dosis? Por ahora solamente del exterior, por ahora solamente del exterior y para el único diagnóstico que dijimos, epilepsia refractaria. ¿Cómo está llegando a la Argentina? ¿Cómo es la dosis? ¿Cuál es el precio? ¿Con qué se están encontrando ustedes? Bueno, más o menos el frasco de 100 mililitros está aproximadamente unos 250 dólares y la dosis es médica. Yo te puedo decir, hablando con la mamá de este nene, que en dosis diarias de 1,5 mililitros de aceite de cannabis, mejoró en la cantidad de convulsiones, cada vez menos, y se va aumentando a 0,3 mililitros cada 10 días. Vamos a mostrar la planilla, así la gente se queda tranquila. Mirá, a ver. Esta es la planilla que ustedes están recibiendo. Estamos mostrando por primera vez en la televisión una planilla que tiene qué tipo de datos. Es una planilla del Poder Ejecutivo Nacional que autoriza la importación de medicamentos para uso compasivo. Con esta planilla y con trámites hechos a partir del ANMAT, se logra con esto la importación del medicamento previo, presentación de receta médica con su correspondiente diagnóstico y la autorización correspondiente. ¿Cómo les llega a ustedes por el laboratorio, la otra página que mostrábamos más temprano? ¿Cómo se ve? Esto es lo que ustedes reciben del laboratorio. Del exterior pasa por aduana y la aduana llega, por ejemplo, a esta droguería. Droguería ciencia, que es la que trabajamos nosotros. De la droguería viene a la farmacia. Y de la farmacia va al paciente o a la obra social y de ahí al paciente. Pero es indispensable. El único requisito es que el medicamento llegue a las manos del paciente a través de la farmacia de la provincia de Buenos Aires. Es decir, para que quede claro para toda la gente que nos está mirando, ¿esto es solamente para esta patología, para ninguna otra? Para ninguna otra. Momentáneamente para una sola patología. Y hoy charlábamos que en la Argentina se podría producir este aceite de cannabis, pero que todavía falta mucho. Se puede producir. Los farmacéuticos son los capacitados para producirlo. Y estamos a nivel mundial a la misma actitud, a la misma actitud de sabiduría y sapiencia para prepararlo. Pero faltan otros menesteres, no sé si decirte económicos, políticos, pero estamos capacitados para lograrlo. En un par de años yo creo que esto se va a lograr acá en la Argentina. Perfecto. Entonces, cualquier persona que tenga esta patología, epilepsia refractaria, puede presentarse en una farmacia con su farmacéutico de confianza y hacer el trámite correspondiente. Sí, sí, sí. Hace el trámite directamente con la ANMAD, con el Ministerio de Salud, con la farmacia, le va a llegar el medicamento. Como él decía muy bien, todavía falta mucho para que esto se pueda aplicar en otras patologías. Sabemos que hay gente de distintas edades que está esperando poder consumir el aceite de cannabis, pero todavía desde el punto de vista legal en la Argentina no está instrumentado. Gracias por ver el video.